Sí, nos hacía falta ganar el visitante y creo que más allá de haber ganado la forma en la que ganamos, creo que con la concentración y la madurez futbolística que se mostró durante los 90 minutos y la entrega, la entrega yo creo que fue de las cosas más impresionantes, al término del partido todos los compañeros estaban liquidados y eso habla de la entrega que se mostró dentro del terreno de juego y bueno, es lo que yo quiero destacar, que cuando tú tienes un equipo te contagia, te contagia eso, yo desde atrás que veía a todos cómo corrían, cómo luchaban, cómo peleaban cada pelota como si fuera la última, eso de la mano de la concentración, a mí me motivó mucho, se me pone la piel chinita de saber que tengo, estoy en un grupo de 23 jugadores que en verdad sienten estos colores y que vamos a hacer todo de aquí en adelante para seguir entregando alegría. Ahorita lo más importante es ir partido a partido, tomar un análisis profundo de lo que se hace bien y de lo que se hace mal en cada partido, que el profe Juan hace eso de excelente manera en detectar lo que se hizo bien y lo que se hizo mal y partir de ahí y simplemente seguir entrenando y jugando con ese agarre, con ese corazón y ese entusiasmo como lo hemos hecho en los últimos dos partidos, no estoy diciendo que en un futuro no podamos perder un partido, pero va a ser muy difícil. Cruz Azul es un equipo, bueno antes que nada muy bien dirigido, creo que en este último partido con Chivas a lo mejor y arrancaron un poco lentos, arrancaron un poco, pareciera, no puedo hablar por ellos, pero parecía que arrancaron un poco distraídos y después de que Rive reciben el gol en contra, empiezan a tomar control un poco de la situación y bueno, creo que después de eso tuvieron llegadas bastante claras, entonces eso habla de que a lo mejor y ese último toque es lo que les está faltando y un poco, bueno, más que nada eso. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado, que tienen gente bastante rápida, tienen un contragolpe muy rápido y muy potente, creo que nosotros teniendo ese orden defensivo y a la hora de tener la pelota, desplegarla rápido, como también nosotros tenemos gente muy rápida en la ofensiva, creo que podemos hacer daño.